Hola amigos del canal, un día triste para el fútbol mundial, el día que el Kun Agüero acaba de anunciar su retiro del fútbol profesional. Lo hacía con estas palabras en un mar de lágrimas. Bueno, nada, esta conferencia es para comunicarle que como no he decidido dejar de jugar al fútbol. Con muchas dudas. Bueno, que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional y nada, es un momento muy duro. Pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Y el que no podía faltar a esta despedida, alguien que está totalmente emocionado, su amigo del alma, Leo Messi. El jugador argentino acaba de escribir estas palabras a través de su cuenta de Instagram, con estas fotografías, abrazando al Kun Agüero. Y otra foto cuando se les ve prácticamente adolescentes, cuando estaban en la selección juvenil, comenzando los primeros años en la selección argentina. Te voy a leer este post de Messi que realmente es emotivo. Prácticamente toda una carrera juntos, cum. Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto. Todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos. Y los vamos a seguir viviendo juntos, afuera de la cancha. Con la gran alegría de levantar la Copa América hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra. Y la verdad, que ahora duele mucho ver cómo tenés que dejar de hacer lo que más te gusta, por culpa de lo que te pasó. Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida. Y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metes a todo. Todo lo mejor en esta nueva etapa. Te quiero mucho, amigo. Voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la selección. Leo Messi Conmovedor post de Leo Messi dedicado a su gran amigo el Kun Agüero en este día tan triste para el mundo del fútbol. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.